Hola, ¿cómo están? Yo soy Legna y el día de hoy les traigo tips para verte mejor en tus fotos. Básicamente es como ser más fotogénica. Y bueno, vamos a empezar. El día de hoy les voy a dar unos tips para que ustedes salgan muy, 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 muy bien en sus fotos. El número uno y el más importante de todos es que no te dé pena. Si te dan pena las fotos vas a salir súper mal, de verdad te lo juro que vas a salir mal. Las primeras veces obviamente sí da pena que te tomen fotos. Y aparte si las tomas en la calle también como que te da pena que la gente pase y se asome. Pero la gente es chismosa de por sí, o sea, van a pasar y se van a asomar. Y si te da pena probablemente salgas así en la foto. Lo cual no se ve nada bien. Por eso lo primero, lo primero, lo primero es que se te quita la pena. Esto también es poco a poco, pero cuando vayas a tomar fotos mentalízate. Va a haber gente que no te dé pena, no le hagas caso a los demás y tú a lo tuyo. Tip número dos. Párate enfrente del espejo y puestas caras. Si lo piensas suena ridículo, pero entonces no lo pienses, solo ve y hazlo. Hay lados de la cara que se ven mejor. Por ejemplo, yo normalmente poso de este lado porque creo que de este lado me veo mejor. Y por lo tanto, he como pulido ese lado y ahora como que ya lo conozco bien. Entonces ya sé como qué ángulos me quedan. Pero eso es poco a poco con la práctica. Y tú checando qué lados de tu cuerpo se ven mejores que otros. Dos. Escoge una como cara predilecta con la que ya sabes que no vas a salir mal. Un día simplemente tómate muchas fotos o que te tomen muchas fotos. Y ve buscando como cuál cara te gusta más. Y esa verá perfeccionando. En mi caso, la cara que yo utilizo siempre para las fotos es la de que odio al mundo y que parece que estoy como muy seria. Pero me gusta cómo salgo así en las fotos. Mucha gente me critica así de, es que nunca sonríes. Y tienen razón, casi nunca sonrío. Pero es que me gusta cómo salen las fotos cuando yo estoy seria. Pero ojo, no toda la vida fue así, ¿eh? Cuando yo iba en preparatoria sonreía para todas las fotos y sonreía como de comercial de colgate, así. Y me veía muy bien. Y en esa época me gustaba mucho, mucho esa cara de que volteaba y sonrisa automática. Pero bueno, ha pasado el tiempo y obviamente las mismas caras ya no te favorecen o ya no te gustan. Si te vas a tomar una foto sentada, el ángulo debe ser más alto. O sea que la cámara debe estar más arriba. Y si te vas a tomar una foto parada, la cámara debe estar más abajo. La verdad es que yo soy súper chiquitita de tamaño, mido 1.54 y la gente siempre cree que soy alta cuando me ven las fotos. Pero es por ese leve truco, ¿trucosito? ¿Truco? Es por ese leve truco que les digo de bajar la cámara. Y entonces, como el hecho de que esté la cámara más abajo que tú, va a hacer que te veas más alta estilizada. Ojo, que quede claro, esto no es una regla. No siempre tiene que ser así, obviamente a veces intenta hacer otras cosas. Pero si quieres como irte a la segura, ese es como el tip. Siguiente tip, ponte ropa que te favorezca. Pero no solo que te favorezca, sino que también te sientas cómoda con ella. La verdad es que yo soy una niña de muchos tacones. La verdad tengo muchos tacones, pero casi nunca me van a ver en fotos con tacones. ¿Y por qué? Porque yo normalmente tomo fotos en la calle y entonces camino mucho y me canso. Y entonces, si me canso, voy a terminar saliendo con cara de... Ya me cansé en la foto. Que es lo que no quiero. Por lo tanto, normalmente me llevo tenis y todas mis fotos las tomo con tenis. Si me quisiera tomar fotos con tacones, sería porque sé que no voy a caminar mucho. Entonces no me voy a cansar. Moraleja de toda esa historia que acabo de contar, es que te pongas algo cómodo para que tú te sientas cómoda. Y eso se refleje en la foto. Si van a tomar una foto grupal, nunca seas la que está más cerca de la cámara. Yo veo que normalmente las niñas cuando hay foto grupal, quieren ser así las que están más más cerca de la cámara. Y hasta se ponen, ya saben, abajo para que las demás salgan atrás. No hagas eso. Tampoco estoy diciendo que te vayas hasta atrás y que apenas se te vean los ojitos y la mano. Pero sí ponte como en la segunda fila. O sea, no tan lejos, pero no tan cerca. Otra cosa. O sea, intenta pararte siempre como a la altura de las personas. O sea, nunca te pares o muy cerca o muy lejos, porque si no la perspectiva va a hacer que te veas desproporcionada. Si estás muy cerca, te vas a ver muy grandotota. Y si estás muy lejos, te vas a ver muy chiquitita. Eso, de hecho, puede ayudarte. Si estás un poquito llenita, te puedes poner un poquito más atrás. Y si estás muy, muy delgada o muy chaparrita, te puedes poner tantito adelante. Pero muy poquito. Tampoco distancias que te hagan ver deforme. Este tip me encantó. Y es para que te salga una sonrisa bonita en las fotos. Yo a veces cuando sonrío, tengo cara de loca. Por eso no me acomoda tanto sonreír en las fotos, porque tengo cara de loca cuando sonrío. Pero bueno, voy a ocupar este tip porque se me hizo muy bueno. ¿Ven que siempre que dicen que tomen una foto, grites chis? Para salir como chis en la foto. Bueno, pues resulta que la palabra correcta no es chis. Es money. Sí, money, money de billetes, money. La cosa es que cuando dices money, la terminación de la palabra hace que tus cachetes terminen viendo hacia arriba. Y por lo tanto quedará una sonrisa más bonita. Vamos a intentarlo. Sería como money. Y ya, estos son todos los consejos para que salgas mejor en tus fotos. Si quieren que yo hable de algo en especial en este canal, lo único que tienen que hacer es ponerlo en los comentarios. Y yo les voy a estar dando una vuelta para checarlos. Si les gustó el video, por favor, por favor regálenme un like. Eso me ayuda muchísimo. Si quieren que yo les mande saludos en el siguiente video, lo único que tienen que hacer es comentar acá abajo su nombre y que quieren que yo les mande saludos. Pero bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y también mi bailecito este. Les mando un besote y ya los veo en el siguiente video. Bye. Bye.